Música Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de El Debate Humán con su buen amigo, el corredor de Tu Espacio Humán, Don Omar Scholl Omar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás Gerardo? ¿Qué onda? ¿Cómo está toda la gente que nos está viendo? En esta, pues bueno, en el segundo, la segunda toma del debate de Humán que pues lo estamos retomando, ¿verdad? Entonces, y esta segunda emisión más que toma, segunda emisión hay bastantes temas muy interesantes que tocar del municipio que se suscitaron de la semana anterior a esta entonces hay cosas muy interesantes ¿De verdad me puedes comentar por ahí para que empecemos? De hecho Omar, pues yo mismo estuviste chambeando fuerte realmente oye, este, como que muchas notas, tienes fraccionamientos abandonados obras públicas que no chambean Vigilancia nula Vigilancia nula Un gatito que, no, un chaco, no, un mono Hacia el mono que no logró atapar La profesión civil, se le peló el mono La profesión civil Este... Tres siglos por todos lados De veras Tres siglos por todos lados Un bar que quieran abrir en frente del Instituto Municipal de la Juventud ¿El de Bragocha? Ese, ese, ese Dicen, dicen No, dicen, bueno, no de él, sino de su... Bueno, en fin Hoy las calles de Humán que están en perfecta oscuridad, como siempre Oye, y además Y también vamos a tocar Hasta el evento que tuvo don Freddy Ruz Castillo Ah, no, es que es de otro Castillo El otro tampoco está para nada El otro tampoco sirve para nada De el... La entrega de becas que se quisieron parar el cuello, ¿no? Así es, con nuestro gobernador Flamante gobernador Mauricio, mira dos años Así es, saludando con sombrero ajeno Bueno, empecemos, Omar ¿Qué vamos a hablar? Primero, comencemos con Los abandonados fraccionamientos de Humán Arco uno, arco dos, dos Arco, los arcos Los arcos están abandonados Gente, la neta es que Hace poco recibí un reporte de los vecinos Que están hasta la coronilla De que muchas administraciones han pasado Sin embargo, como se mencionó en la nota Creo que corresponde a la actual administración Hacer algo al respecto ¿Por qué? Porque cuando el flamante alcalde Estaba en su segunda campaña Como siempre Entró y prometió que al menos Iba a, pues, a velar Para que entre el aseo urbano Al fraccionamiento Y mira, hasta ahorita Nada No se necesita vivir cerca Para que te des cuenta Que está en completo abandono Entonces los vecinos están preocupados Porque a la gente que ya se lo olvidó En octubre Eso es decir Eso no tuvo el derrame de ácido En octubre del año pasado Se derramó un Ajá, se derramó ácido De una empresa Que se dedicaba a almacenar Pues ese tipo de sustancias ¿Y qué crees? Se me hace que nada Freddy Rus Y sus flamantes Achichincles Achichincles Se lavaron las manos Dijeron No, pues, ¿sabes qué? Yo no di el permiso No sé Los vecinos Que salieron directamente afectados Pues hicieron Pusieron una demanda En el que ya Se les ha acercado Y se agradece A las instituciones Que se le han acercado Como la Profepa Como la Secretaría de Salud Se han acercado Para ver En qué se puede ayudar Y la demanda ya está Ya se interpuesta Solamente Esperar que ya sabes Los trámites Se hagan ¿No que van a tener apoyo No que van a tener apoyo De la autoridad municipal? No, no, no La autoridad municipal Te repito Se lavaron las manos Y ni si Mira Nadie Absolutamente Nadie del municipio Se ha acercado con ellos Y les ha preguntado Al menos por cortesía Quita tú Por ser servidores públicos Al menos por cortesía Ninguno Ninguno Ni el secretario municipal Que trabaja por las madrugadas Sí, sí Ni siquiera él Se ha acercado A la gente A preguntarle Oye, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Oye, Omar ¿Sabes una nota Bastante interesante Que era Dijiste Los mototaxis de Humano Los mototaxis de Humano Dinero Para los bolsillos ¿De quién? Para los bolsillos Del negocio familiar De ese Donde se construyen ranchos Y se salen Este Ya sabes O sea, de Freddy Así es Porque realmente Es una bronca Que está pasando En Humano Se han desbordado Completamente los taxis Los dichosos Sindicatos Que son Por todos lados Es peligroso Peligroso manejar En Humano Pero además Es que Es increíble Que tú estás Haciendo una carretera federal Que es de Humano A Mérida Y ves a los mototaxistas Transitando Allá Con pasaje Oye No es posible Que no se haga nada Los retenes Para que se den Solamente para Quitarse Lana Nada más A los Como se llama Los vehículos Pero No hacen nada Con los mototaxis Si No hacen nada Con los mototaxis Y eso Pues es un caso Que Porque mencionaba En la nota Que es dinero Para el negocio familiar Porque Y eso no lo dije yo La neta Es que no lo dije yo Lo dijeron Los mismos comentarios De los ciudadanos De Humano Que ellos mismos Comentan Que pues Obviamente En época de esa campaña Se acerca el candidato A los sindicatos Y les promete Les promete Les promete ¿Para qué? Para que tengan más votos ¿Por qué? Porque hasta ahora En la actualidad Hay cerca de 3 mil Mototaxis registrados Hasta ahora Y es que ¿Parecen 5 mil? Sí No Aparecen más de 5 mil Contando los piratas Contando eso Contando lo otro Entonces aquí me gustaría Recalcar que no No se critica El hecho de que Alguien salga A ganarse el sustento Sí, de hecho Está bien Pero Ese es trabajo De las autoridades Municipales Y estatales Sobre todo Porque Como es Es muy peligroso El hecho de que Esté transitando En una calle De una ciudad Como lo es Humano Muchísimos mototaxis Muchísimos Muchísimos O sea Es un caos vial Y la foto Que me llegó También como reporte Ciudadanos Estaba la persona En su automóvil Y de verdad Si conté 30 mototaxis Es poco Haciendo un estorbo Total Y ni siquiera Están trabajando Solo salen a las calles Y estorban Y la verdad Que es muy Es muy fastidioso Incluso para la gente Que no es Humano Dice la ciudad De los triciclos Y tierra Sí Oye Omar Incluso Tú has tocado Un trago Interesante Que lo bueno Que la seguridad Humano La seguridad Humano Es O mejor dicho La ciudad Más segura De Yucatán Es humano Dicen No ¿Por qué? Porque lo decimos Porque incluso Una caseta De policía Fue transformada De caseta A veterinaria Que no funciona Y que da De pura casualidad Al lado El negocio De la mamá De Freddy De pura casualidad No estamos diciendo Que sea Que sea de ella Claro Pero ¿Qué onda Con esa nota? Pues Así como Una Una Usuario De las redes sociales Dijo Oye no funciona Es que yo quería Llevar a mi perrita Nena Hace 6 meses Que no funciona Entonces No es la primera Que se acaba De dar cuenta Que funciona Y sobre todo Que esa caseta De policías Creo que lo comentamos La semana pasada Era una de las Únicas casetas Que servían Y que daban Funcionamiento Por ese lugar Ahora ya no está O sea Ni siquiera Hay un Un policía Con motito O sea Ya no hay nada Entonces si te roban Si te asaltan Si te hacen algo Ve todo a saber ¿Qué vas a hacer? Al menos que haya Alguien al veterinario Puedes ir a pedir ayuda Todo está cerrada Solo fue Como dicen Usuarios De las redes sociales La mera fachada Para que digan Que se hizo algo Dicen por allá Que es negocio De un veterinario Reconocido de la ciudad Con el alcalde No puede ser Mira el alcalde Es incapaz De transar algo De los ranchos De los ranchos De que se ha hablado De las propiedades De la mamá De cuñado De los De las ¿Cómo se llama? Agencia de cerveza No, eso se hace Por O sea Por subir su frente Por subir su frente Y de algo más Que debe sudarle Pero es incapaz El alcalde Es una persona Muy honesta Integra Integra Que de pronto De ser Una Como decía él Tenía su bolchito Todo fregado De paseaba Volanteando O resulta que no Ya es un Próspero empresario El alcalde Señor alcalde Bueno Es el señor alcalde Muchos dicen que era Señora presidenta Pero no lo creo No se vale hablar mal De su alcalde Yo no sé Con los permanentes Dicen cosas malas De su alcalde Están males Y sobre todo Que entregó becas Acaba de entregar becas En el colegio de bachilleros Bueno, no, espérate Fueron becas federales Que entrega AMLO Y Freddy Se fue a parar el cuello A entregar Bueno No entregar Él estuvo acompañante Dama de compañía Del gobernador Para ver Que se entreguen las becas Lo interesante de esto Marco Tú decías Es que Freddy Bueno, el gobernador Ofreció un viaje ¿No? ¿Cómo estuvo eso? Sí, mira Antes que nada Pues cabe recalcar Que el alcalde Siempre tiene compromisos Nunca está Siempre manda El secretario municipal Pero en esa ocasión Por casualidad No tuvo nada que hacer Dijo Ah, viene Mauricio Vila No importa Si puedo Uno asistió Salió en las fotos Dio su discurso Que apuesta para la educación De los jóvenes humanenses Y junto con el gobernador Del estado Antes que sigas Antes que sigas Está padrísimo eso Porque el primer edil Destacó Él nos dice en su boletín Que la educación Es uno de los temas Prioritarios Dentro de la administración Por ello Ese tiempo Ese tiempo Se ha dedicado A techar escuelas Del municipio Entre las que se encuentra Cobais Pero estos techos Son federales No tienen nada que ver Con la misión municipal Son recursos federales Oye Y ahí en ese boletín Señaló Y exhortó A los jóvenes humanenses Que se acercan Al Instituto Municipal De la Juventud Para los que no saben Dónde está Pues está Enfrente De lo que ya dijimos Enfrente del Dicen Que va a haber un bar Ahí donde había Una pizzería reconocida Entonces Y la neta Yo no sé Por qué pidió Que se acerque Al Instituto Municipal De la Juventud Que aparte Que está en mal estado Está feo No hay nadie Está cerrado Y va a haber un bar próximo Allá Entonces no queremos malpensar Que es lo que vaya a regalar O está pensando En la inauguración Podría ser Podría ser Recuerda que dicen Que es de Alvar Concha Que es el segundo Porque primero lo tiene En pie de agua Entonces es el segundo O sea Tiene que promocionar Uno de los chingres mayor Felicidades Señor Alvar Concha Segundo bar Umam Está trabajando usted Por Umam Le felicito Por supuesto que sí Oye pero seguimos Con lo de la excursión Mauricio Mauricio Ville El gobernador Pues bueno Prometió Regalarles una excursión A los muchachos Del Cobay de Umam Solo Cobay Los demás escuelas No 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 Sí solo Cobay Pero eso Mira lo curioso aquí Es que Bueno El alcalde de Umam Dijo que iba a dar Los lunches Del desayuno El día que se vayan a ir No sé cuándo Y quién se va a dónde Qué bueno A veces es buena persona No sé por qué lo criticas Omar No pero espérate Este es lo curioso Que el documento De identidad De vecindad En el ayuntamiento Costaba 40 pesos Y ahora cuesta 70 Se le subieron 30 pesos No queremos mal pensar Tal vez esos 30 pesos Es lo que paga el lunch Pero por qué Esos Decimos el documento De vecindad Porque hay muchos Muchachos Que no tienen Cómo comprobar Porque son menores de edad Porque son menores de edad Entonces Al no tener La credencial para votar O de comprueben Que son de Umam Tienen que ir A solicitar al palacio Ese documento De vecindad Y de pura casualidad El alcalde Le subió Sin nada mal que pensar Le aumentó A 70 pesos De costo Es un alcalde muy bueno O sea Sí, es un alcalde muy bueno Digo, pues No cualquier alcalde Regala tortas Sino cualquier gobernador Regala excursiones Pero además Para cerrar todo esto Oye Omar Se llevó a cabo El foro intermunicipal Del desarrollo integral Que espérate Dices ¿Qué es eso? Pues nada más Ni nada menos Que este foro Que se llevó a Umam En el cual Llegó gente de Umam De Quinchil De Chocho La De Acanquet XXX ¿Cómo que Se está adelantando El alcalde Para querer promocionarse Para buscar Alguna diputación ¿O qué rollo? Como que quiere Una diputación local Por allá El señor El señor alcalde Sin embargo La neta Aquí como Joven humanense Uno se pregunta No puedes Con tu municipio Y quieres Tener una Una diputación La neta Que Digo Con eso De que regala excursiones A las prepas ¿Quién sabe que puede? No, pero además Lo interesante De este Tú decías De este Evento Es Dice Nuestro estado ¿Para qué es? Para posicionar A nuestro estado Como Refrendo Nacional En materia En materia Freddy Eres un farsante De rendición De cuentas ¿Cuáles? Tus cuentas No pasaron Freddy Transparencia Y combate A la pobreza ¿Qué ha hecho Freddy Si cada vez Que se le ha solicitado A través Del portal Y le hemos llegado En forma personal Información De transparencia Nunca ha respondido Nada Entonces Oye Se le ha pedido Reducción cuentas Y él Nunca le ha dado Amar Entonces ¿De qué se trata? Sí Oye Hablamos de transparencia En hace poco Ya también Para cerrar Fui yo Personalmente Al departamento De transparencia En el municipio Y No hay nadie ¿Verdad? No recibió respuesta Creo que Estamos desayunando Están que vendan las tortas Sí, sí Están desayunando Omar ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Omar? Terrible Y el problema Es que la gente Qué bueno que la gente Ya empezó a reaccionar De verdad Me da mucho gusto La gente ya está reaccionando Omar La gente ya te habla La gente ya está Cansada Del abandono Que está por todos lados Calles oscuras XXC Pero qué bueno Que la gente ya empezó A reaccionar Y la gente se da cuenta De que Humán Cada día está peor Que antes Sí, yo creo que Eso es lo importante Y creo que lo voy a estar Recalcando a la medida De mis posibilidades Que No estamos en Humán Como para Para criticar A las personas O como para destruirlas Si no Lo vuelvo a comentar No se critica a las personas Sino al Al servidor público Entonces aquí es sencillo Señores Si no quieren que les diga nada Si no quieren que un joven O que varios jóvenes Les señalen En lo que están fallando Pues hagan las cosas bien Hagan las cosas bien Porque sí Sí fastidia el hecho de De entrada Tan sencillo Como salir de tu casa Para ir a un A otro lugar Y que Ningún de los 3000 Tricitaxis Te quiera Te quiera llevar Vaya De un lugar a otro Por las noches Y esté La calle oscura O sea Está terrible Entonces aquí Si se hace una No sé Si podemos exhortar O exhortar Así es Entonces no sé Que están esperando La verdad No sé que están esperando Las autoridades Para que puedan hacer algo Gracias por pintar Más pasos peatonales Pero eso No quita Y no aumenta La calidad de vida Del municipio Entonces ojalá Y hagan algo Hagan algo bueno Señores Don Omar Más claro que nada Este fue El debate De Omar Hasta la próxima Hasta la próxima Más no te No te 로 Gracias por ver el video.